Se le había caído esto al doctor... Ay, señora la campera, qué torpe que estoy. Gracias. Bueno, vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Flor, Flor, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal? Ya que te portaste tan bien cuando te sacaron sangre, ¿y si te invito un helado, un rico helado? Dale, dale, vamos. Así que se van a tomar un rico helado. Señorita Delfina, usted también está invitada. Le invito un helado de limón, ¿sí? ¡Ja, ja, de limón! Tené cuidado, Lorenzo, que esta guacha y mirá hasta el aire que respiramos. Perdón. Hasta luego, Delfina. Me llegás a robar a Lolo. Y yo te mato, Carte, ¡inmumba! En serio, hijita, te lo digo en serio. No te podés quedar acá. Está todo como muy revuelto. ¿No te das cuenta? Aparte yo me tengo que ir ahora, Roberta. No, no me importa, ¿eh? Tomi me necesita y yo voy a estar con él aunque estén las brujas a cargo. Ay, qué bonita que sos. ¿Vos se te asegura que el conde dijo que sí? Sí, sí, no hay problema. Mamá, no te preocupes, eh. Cualquier cosa me vuelvo y ya está. Además, Flor me cuida. No te voy a mentir. No, Tianto. ¿Cómo me vas a mentir, Rosario? Mi hija a mí no me miente, ¿no es cierto? No, vos no me metís. Bueno, Chilito, cuídate mucho, ¿sabes? Yo te voy a llamar, ¿eh? ¿Entonces te quedás? Sí, sí, le mentí un poco, pero nada más falta lo que eres. ¿Qué haces vos todavía en esta casa? Máximo no te quiere acá. Yo todavía no decidí nada. No, por supuesto, te pido mil disculpas, me adelanté. No, no te adelantaste, te equivocaste. ¿Por qué Máximo no la va a echar? No, no, nadie la va a echar de esta casa. Lo que pasa es que Roberta no vive acá, entonces ella se va a volver a su casita. Así que ya mismo le voy a sacar un pasaje para que se vuelva a salta. Chau, Roby. ¿Qué es cierto? Pásico, perdón, porque... Ay, 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 Amás, y vos siempre lo vimos. Me hacen mal. ¡Es justicia! ¿Cómo va a ser justicia? Esto es una barbaridad. Esta chica es una mala influencia para vos, Tomás. Definitivamente, la Mona y Roberta no se van a poder quedar en esta casa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo, por qué? Che, quedó bueno el lugar, ¿eh? Lo decoraron. ¿Mi batería no está? Allá atrás. Ah, bien. La buena la pisa. La buena. Sí, pero seguramente en tu casa están haciendo algo más elaborado, algo más rico. Yo te voy a decir algo, esa casa no la voy a pisar hasta que no se vaya el enfermo ese que se cree el dueño de... ¿Qué pasa? Hablá más bajo, está Nicolás Domingo, hijo. ¿Por qué tanta bronca con ese conde, loco? Si le re ayudo a Flor. ¿Qué? ¿La ayudó para qué? Para curtírsela, como hace con todas las minas. Con Florencia no lo va a lograr, yo no lo voy a dejar, lo voy a matar. Escuchame una cosa, querido. ¿Por qué no te preocupás por tus chicas y dejas a Florencia del lado? Tenés una mina que es una chorra y la otra que es un hielo, es un témpano esa mina. Ese hielito lo voy a descongelar, vamos a ver. ¿Le gustó o no? Sí, le gustó o no. ¿Cómo vas a hacer? A ver, no te vas a dar más bola esa. ¿Para qué querés una mina así? Porque es una prejuiciosa, no se dan cuenta, hay que enseñarle. Además estuve pensando y se me ocurrió algo para que me diga que sigo. Esto me suena a venganza. No seas tonto. Sí, una venganza muy divertida. Va. Lorenzo, ¿qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Necesitas algo? Sí. Se me ocurrió, ¿tenés ganas que vaya a buscar los resultados de los análisis? No, no, por favor, no. Muchísimas gracias. Te quería agradecer por lo de mi lado, por todo. No, 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 no. Por favor, no. No, no quiero que me hagas nada más porque ya me da algo. Para mí es un placer. Bueno, gracias. ¿Querés que te ayude a bajar? No, 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 yo puedo. No, yo puedo. No, no, algún día voy a tener que joder. Y cómo estás con el conde ahora que te ayudó un poquito, ¿eh? ¿Por ahí mejoró la relación? No, no. Sí. Sí, sí, la verdad que me mejoró bastante. Igual yo voy con las antenitas bien paradas porque nunca se sabe. No, 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 nunca, nunca. ¿En medio...? Sí, 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 sí. Es un seductor empedernido. No, no se puede. Así que, este... Bueno, si te llega a lastimar, avísame porque me va a conocer. Pero no, no, no. Si lastima el alma pura. Yo me sé defender. Igual te digo una cosa. Perro que ladra no muerde. Ah. Él atrás de esa cáscara debe tener un coro. Me parece que es buena persona, ¿o no? Sí. Parece una buena persona. La mano al fuego, no sé, no sé. Vamos a ver, no sé. Ah, vos querés decir que no. No, me parece, no sé, no sé. Vamos a ver cómo resulta todo. Así que, seguro no querés que vaya al... No, no, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, que descanses. Que descanses. Que sueñes muy lindo con la salita. Va a estar bien. Chao. Suerte. Lorenzo. Ven, Chico, ¿qué te pasa? ¿Te va a agarrar un ataque de alma? Ven y séntate. No, 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 no. Tranquilo, fíjate tranquilo, respira hondo. No, 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 no es asma, Flor. ¿Qué? Es que estoy mal y encima Tomi que no para de llorar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Máximo. Máximo echó a Roberta de la casa. Se puso como un loco y ella se fue. ¿Qué? ¿Y qué te pasa? Mira ahora que trae canastota con ropa limpio. Esta lavandería se cada mes más boliche de cuatro. ¡Ah, venga! ¡Venga, quédate, 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 quédate! ¿Qué está haciendo acá? ¡Ah! Vuelta, Vuelta, nadie tiene que saber qué Roberta tenga, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Ella va a quedarse en mansión como polizonta? Sí, sí. ¿Y Máta Azura sabe que usted está acá? Sí, sabe, le mentí un poquito, pero sabe. ¡Ah, no, no, no! Me parece mucho mal. Mira si alguien entregase que usted está acá. Que sea, ¿eh? ¡Greta! Ya. Esas formas geométricas tan definidas remiten al cubismo extremo de Picasso de la primera época, ¿verdad? Franco, ¿sos vos? No me digas que lo conoces a Franco. No, no, yo no soy como él. Yo soy Nicolás. Soy el hermano Mayese. Mucho gusto. Con usted quería hablar. Bajá el tonito y decime qué te pasa. ¿Qué me pasa? Usted me pasa que se da vuelta en el aire como si fuera un panqueque. Primero se hace el llanero solitario, el amigo que cruza montañas, océanos, desiertos, por ayudarme y cuando pone un pie en esta casa se transforma en un chucky desalmado e insoportable. ¿De qué hablás? De Robertita estoy hablando, que le echó a la calle como si fuera un perro. Esa nena no necesita, necesita paz, contención, amor y usted, claro, con tal de darle el gusto a la bruja, ¿por qué no le lutra la escoba y deja a la nena en paz? Me tenés harto. ¿Te podés callar, por favor? No me callo nada porque soy como un gallo con madrugada continua. No te voy a permitir que vengas a mi cuarto a gritar mientras yo me intento relajar, ¿sí? Así que cerrá esa boca y desaparece de acá. No me voy nada. Hacemos las paces. Él la estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella estaba... No, 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 no Tiene más de 100 años, por favor, que era de mi tata, el abuelo, el rey Tereso El rey Tereso, por fin un poco de autocrítica en esa familia. ¡Dios mío! ¡Démelo! ¿Qué hiciste? Lo mismo que está haciendo usted con esta familia. La rompe en mil pedazos. Arreglá ese florero antes de que venga el tío a Jovanes. Por favor, por favor. ¡Es lo primero que va! ¡¿Cómo que va a venir el tío acá?! ¡Por favor! Discúlpeme. Perdón, perdón, perdón. Bueno, 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 no fue nada. Pero ven, ven. ¡Shh, un momentito! ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? ¿Está en paños menores? ¿Qué se piensan? ¿Vos a andar así, desnudo por la casa? No, está en paños menores. Sí, está desnudo. No digas por qué día, Florencia, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me puedo...? ¿No se lo puedo sacar de la mano? ¿Vas a tener la mano de mucho tiempo? ¿Usted con qué se lava? ¿Con jabón de moco que no me puedo despegar? No te podés despegar porque tenés la mano sucia, seguro. Sí, un poquitito de miel nada más. ¡No es miel! ¡Es el poderoso, el definitivo, el instantáneo! ¿Qué hay? El cemento que usó para pegar el florero que tuvo rompiste. Ups. Quedamos quedados para siempre. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve.